Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me loquea Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Nena que es mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Soñé que otro beso le ha dado Y miraron junto las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenece en tu beso Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Nena que es mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes Me te ocupa lo que me hace sentir Y hoy estoy loca, pero loca por ti Y ya está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, no Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes Te quiero solo pa' mí Maluma Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche De ti Y yo de ti Uno de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Amor Entonces dice que me quiere me dice que me adora que entre todos los dientes Soy yo que te lo enamoré ¿Por qué no te decides entregarme? ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mil cosas y gozaste mil colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque sea lo que siento Muero por tenerte aquí Amor, 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 amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme, amor Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches